Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Carissa, para las que no me conocen, y vamos a comenzar con este video. Bueno mis amores, como ven por el título, el día de hoy vamos a estar haciendo un Black Friday Haul, lo que yo compré en Viernes Negro, y todavía me faltan cosas, chicas, porque ordené unas cosas en internet, hoy es lunes, hoy es Cyber Monday y pedí unas velas, pedí unas cositas en Google. Les voy a enseñar lo que yo compré el día de Viernes Negro, pero a mí no había tanto así especiales, y no tenía algo específico para comprar, así que les voy a estar enseñando lo que compré. Si quieren ver nada más, sigan viendo este video, no se olviden de suscribirse, denle me gusta, y vamos a comenzar. Y bueno, voy a comenzar primero con Target. No hice tantas compras en Target, yo fui a comprar algunas cosas que, algo que necesitaba, y agarré unas cositas ahí. So, en realidad no compré mucho, y alguna fila en Target, yeah. Lo primero que compré fue esta bufanda, no parece una bufanda, pero son de las que te pones así. O sea, por dentro, y va a quedar así, bien bonita, y me contó 16 dólares. No estaba en especial, pero me gustó, y necesitaba nueva bufanda. Te voy a comprar más bufanda, porque no sé dónde yo la pierdo, yo no sé. Compré estos dos jabones, que son los que utilizo para lavarme allá abajo, y estos son los de Summer Eve, y estos me encantan, me encantan, el olor es súper, huele súper rico. Este es el Blissful Escape, y estos son a cuatro y pico. Y me compré estos dos guantes, que estaban a un dólar cada uno. So, cogí dos, porque nunca tengo guantes. Y son de la marca Wild Fable. O así, cogí uno gris, y uno así rosadito. Creo que cogí otro, sí, otro azul marino, pero lo tengo en la cartera, pero lo estaba utilizando ayer, porque estaba bien frío. Eso fue todo lo que compré en Target. Lo que buscó y le dije. Ahora, les voy a estar enseñando lo que compré en Victoria's Secret. Lo que yo más quería comprar era esto, lo que les voy a enseñar. Aquí hay dos pantalones que compré en la tienda de Old Navy. Esta, Old Navy. Cogí estas licras, que son bien gruesas. Son bien gruesas. Así. Y escogí una azul marino y una gris. Esta costaba $25 dólares y la tenían a mitad de precio. So, cogí dos. Son transparentes. Me da un pique eso. Oh my God. Este gorrito que están viendo aquí, lo compré en la tienda de Hour Postal. Este dice aquí, esto estaba $29.50 centavos, pero yo no sé cuánto costó, porque cogí algunas cosas, pero yo no me di cuenta. Lo que compré en Victoria's Secret, lo primero, fueron estos brasiles. Que saben que yo no me puedo poner los brasiles con varillas todavía. So, elegí cuatro de los que más me gustaron. Pero hoy voy a pedir más brasiles de otros que me gustaron porque no había en la tienda de lo que a mí, en realidad, lo que yo quería. Entonces, cogí este. Está bien bonito. Un color lila con pesito dorado. Lo escogí en el size 36S, o sea, que yo soy ahora. Estos estaban a $20 dólares cada uno. A ver. Sí, porque costaban, a ver, costaban $39.50 normalmente. Cogí este, que es azul marino. Y este acá arriba es dorado. Y tiene como las letras BS en dorado. Cogí este negro. Que tiene esto así, aquí. Y también cogí este rosadito. Que tiene esto, las straps blanco. Estos fueron los cuatro brasiles que escogí. Cinco panties ahí, sí. Ajá. Cogí cinco panties ahí. Este primero me gustó, se ve como medio rarito. Es como velvet, adelante. Y este lo cogí en el size large. Y normalmente los panties ya cuestan $10.50. Y lo tenían a 5 por 28. Este que está muy bonito. Es así como un verdecito turquesa. Este también lo cogí en el size L. También cogí este. Está bien bonito. También un color así como verdecito. Y este de rosita. Así. Y este color moradito. En aropostal cogí unos panties así. Cogí este. En el size L. Estos son así como los panties para la menstruación. En el periodo cogí este. Cogí este. También elegí este. En el size L. Cogí esta tanguita. En el size L también. Y este panties rojo. En el size L. Esto fue lo que agarré en Victoria's Secret. Y en Aropostal. Ahora chicas. Fui a una tienda que está por mi casa. En B.I.A. No sé si ustedes la conocen. Pero necesitaba unos jeans y unas cositas. Así que fui ahí. No tenía mucho descuento ahí. Así que. Como quiera lo compré. Porque lo necesitaba. Compré unos jeans. Compré este. Que van a ver cómo me queda. Este es un Levi. Y este en el número 710. El estilo 710. Por si lo quieren comprar. Y es bien bonito. Tiene un rotito ahí. Y yo soy size 32. En los Levi's. También cogí otro que lo tengo puesto. Pero se lo voy a enseñar en la pantalla. Este. Que no me lo he medido todavía. Pero estos son de la marca. YM. YYMI Jeans. Y estos me encantan a mí. Porque levantan la cola. Y todo. Miren que lindo. Que chulería. Me encanta. Esto se parece el mismo color del otro. Este lo cogí en el size 1112. Y también escogí este pantalón. Que es de la misma marca. YMI. Y lo escogí en el size 1112. Y esta así. También elegí esto chicas. Esta. Blusa así como manga larga. Así. Y. La escogí en el size medium. Cuidado. Este es el precio de los jeans. Este me costó. 21.99. Este otro me costó. Que es de YMI. Me costó. A ver, a ver, a ver. 19.99. Y este Levi. Me costó. 44.99. Este. Y el que tengo puesto. Me costó. 39.99. Y por último. En esta tienda. Compré. Lo que es. Estas medias. Que son Puma. Y estas me salieron en 8 dólares. Que siempre estoy necesitando medias. Así que bueno chicas. Esto fue todo lo que compré. En la tienda de Black Friday. Compré lo que necesitaba. No dije. Ay Dios mío. Déjame yo compraré todo esto. No. Voy a. Unas velas hoy. Tal vez si quieren. Cuando me lleguen. Le hago un haul. De Cyber Monday. Compré maquillaje. Y tengo que entrar a la tienda de Fashion Nova. A ver. Que tienen de especial. O también compré. Unos juegos. Para mi sobrina. Y mi sobrino. Pero esto fue en Walmart. Sí. Pero lo tengo ahí escondido. Porque ellos cuando vienen aquí. Andan mirando todo. Entonces yo no creo que ellos se den cuenta. Que le compré esto. Porque después lo quieren abrir. Y bueno. Se me dejan saber. Si quieren que le haga el Cyber Monday Haul. Nos veremos en. Muchas gracias. Por estar aquí. Llegar hasta el final de este video. No se olviden. A suscribirse mis amores. Nos veremos en otro video. Bye.